Chán, quís, quís. Chán, chán, chán. Ajá. Chán, chán, chán. Ah, chán, chán. Ah, 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 ah. Ay, qué rico empezar el día así, tomando un buen desayuno. Siempre me ha parecido que el desayuno es la comida más importante del día. ¿No les parece? No sé. Yo no tengo mucha hambre. Oh, el mellizo está extrañando a su melliza. Diego, no te burles. Que nosotros no seamos unidos no significa que hayan hermanos que sí lo sean. ¿Qué cosa? ¿Que nosotros no somos unidos, hermanita? Entonces, ¿qué harías viviendo bajo mi techo y tragándote mi comida en mi mesa? ¿Cómo puede ser tan...? No, no te preocupes. No, 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 Macarena, no. Ella vive en mi casa porque yo se lo pedí. Y ante eso, cualquier cosa que opines o que no se lleven bien como hermanos, no importa. Fantástico. La esposa ideal, ejemplar, quitándole autoridad al marido. Te recuerdo que así empezó nuestro último problema conyugal. No se trata de autoridad. Se trata de no ser dictador. Y un patán. Me estás hablando bien feo, Francesca. No sé qué pasa. ¿Qué les pasa? ¿Se han despertado todos sensibles hoy día? Bueno, yo les pido disculpas por si acaso. Me quedo aquí tomando mi café, ¿sí? ¡San, san! ¡Ah! Me voy a la corporación. ¿Qué pasa? La gente va a ir tan pronto. Francesca. No sé por qué tienen esas caras largas todos. ¿Qué les pasa? Les recuerdo que Alesia se ha ido a estudiar, a trabajar, a mejorar. Además, le he mandado a San Sebastián, que es la meca de la gastronomía mundial. No le he mandado a Ucrania, por favor. Disculpen, yo me tengo que ir al restaurante. Yo le voy a ir. Giro más café. ¿Qué? ¿Qué? Los genios siempre nos quedamos solos. Ah, ah. Ay, Keri. Jaimito está demorando demasiado en volver del aeropuerto. Pero ya te dijo que el vuelo se retrasó, Char. Lleva horas fuera de la casa, Teresa. Sí, pero a ver, no sé, los vuelos se retrasan y más... Aquí está, aquí está. A ver qué dice. Ay, ya está de regreso. Ay, Dios mío. ¿Ya ves? Pero, Tere, ya conoces a mi hijo. Alice es el amor de su vida. Esa niña se está alejando por un tiempo de él. Y Jaimito, ya sabes lo sensible e intenso que es. En ese estado de tristeza, cualquier cosa puede pasar. Ya, Char, por favor, relaja, que me pones nerviosa. No, no me voy a relajar nada. No me voy a calmar hasta no tener a mi hijo sentadito aquí, tranquilo, en frente de mí. Ya empezó. ¿Qué pasa? Ya empezó el tema. Claro. Tú eres la única que sí se preocupa de su hijo. Eso es lo que me estás queriendo decir en este momento. Pero... No, que yo soy más fría que el Frozen del Tito. Eso es lo que quieres decirme. Que yo no me preocupo por mi hijo. Pero, Tere... Basta ya, Charo. Lo leo entre líneas, entre subtítulos. Tú siempre compitiendo conmigo para ver quién es la mamá del año. ¿Sabes qué, Charo? ¡Eres una tóxica! Pero, Tere... ¿En qué momento? ¡Tereza! Ay, Charo. Ay, Charo, perdóname todo este show. Es que yo no sé lo que a mí me está pasando. Una vez a la semana, de repente, pum, me pongo hipersensible. Mi Teresita, no lo vayas a tomar a mal, pero yo creo que debería buscar ayuda profesional. ¿Tere? He meditado sobre lo que me ha dicho, Charo. Y puede ser, ¿verdad? Ella reflexionó sobre ti. ¿Cómo haces, chica? ¿Cómo haces para mantenerte de pie? Para estar fuerte. A pesar de todos los golpes que te da la vida. Seguir adelante, Tere. Es todo lo que nos queda. Ser fuertes. Y seguir adelante. Ay, Charo. Eres mi faro, eres mi luz. Sí, Dios mío. Está bien. Eres mi cable a tierra. Eres hermoso. Voy a reflexionar sobre lo del... Sobre lo del especialista. Bella señora, ejemplo de mujer. Que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo, me tienes loquito. Hijo, ¿por qué no te quedas a esperar un ratito a tu hermano? Ya no debe tardar en venir del aeropuerto. Ay, viejita, es que tengo ensayos con los muchachos. No sabes cómo se va a poner sin su alesia. No, mamá, pero si ya la distancia no es problema. Ahora con el internet, la tecnología y todo eso. No, no, no es lo mismo, Joel, por favor. No, eso no es lo mismo. Además, ellos van a tener una diferencia de horario. Vieja, tiene que ser positiva. Alguien me va a estar bien. Ya, tranquila. Hijo. Ah. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Yo? Ajá. Yo ya superé, vieja. Ya superé. Me voy, te dejo. Ya, bueno. Ay, mi hijo. Ya soy tu nodo, dice. Bueno, al menos se olvidó de ponerse soletes de contacto horrorosos. Lo voy a. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Jimmy regresó al aeropuerto? No, no, todavía, pero mandó un mensaje diciendo que está cerca. Sí. Me da un montón de pena. Pero sé que es lo mejor para Ale, aunque la voy a extrañar un montón. Y el vampiro joven también. Está triste, ¿no? Sí, él la quiere mucho. ¿Te vas para la galería? Sí, ¿y tú? Ah, me voy a ensayar. Sí, tengo ensayo con los chicos. Me he vuelto importante en el grupo. Sí. Me alegra mucho, Joel. Pero que no se te suban los humos, nada más. A mí, no, 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 jamás. Jamás. Aunque ya tengo club de fans, ¿eh? Y qué bueno que te quitas de los lentes. Sí, es que... Me irritaba los ojos. Me imagino. Maca, lo que conversamos ayer en el taller, lo de la inspiración. Sí, sí, lo de tu proceso creativo y todo eso. Eso fue una conversación personal, ¿no? Por supuesto. Sí. Ah... Bueno. Ya... Yo me tengo... Quiero... Yo también. Que esté bien. Yo también. Chao. 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 Estos amigos son bien raros, ¿sí? Chao. 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 ¡Gracias!